... Pues hoy con nosotros un personaje muy importante dentro del mundo del gol, sobre todo en la Comunidad de Madrid, como es el presidente de la Federación de Gol de Madrid, Ignacio Guerras, que bueno, pues como todos, el doctor Guerras está en su casa, confinado, quinta semana ya, pues viendo pasar los acontecimientos, ¿no? Y desde luego, como todos, imagino, con los dedos cruzados, pues en la espera y a la espera de que todo esto termine cuanto antes. No sé si desde el punto de vista médico, Nacho nos puede dar alguna mejor información de la que tenemos todos aquí desde casa. Ignacio Guerras, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Guillermo. Como bien has dicho, aquí en Cerradito, en casa, pasando estas semanas, pasando este confinamiento e intentando evitar en lo que se puede, porque yo salgo de vez en cuando para pasar a consultar lo que se puede este bichito que tenemos. Realmente a todos nos tienen muy sorprendidos, no sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos lo que va a pasar. Creo que la fase más dura ya se ha pasado, pero tenemos una segunda fase muy importante que tenemos que tener mucho cuidado y es la reactivación de la pandemia. Ahí sí que tenemos que ser cautos y tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos. Y tener un poquito de paciencia, ¿no? Nos queda otra. Intentar entretenernos con lo que podamos y patear lo máximo que podamos para cuando volvamos lo cojamos con las mayores ganas. Nacho, tú como médico me imagino que no habías visto nada parecido en los años de tu carrera, aunque tú eres traumatólogo, pero bueno, como aficionado también a la medicina y los médicos leen de todo, pues nunca habíamos podido pensar que esto pudiera pasar en nuestra sociedad. Evidentemente es así. Nunca hubiéramos podido pensar que Europa, el viejo continente, pudiera sufrir la pandemia que ha sufrido. Pero a mí me tocó vivir una cosa semi-parecida a una escala muchísimo menor. Fue la famosa colsa en los años principios de los 80. Fue una revolución dura muchísimo menos, solo fue a nivel nacional y muy, muy, muy localizada en determinadas zonas de España. Es lo único parecido que yo he podido vivir. Pero vamos, pensar en una pandemia, pensar que la vieja Europa estuviera como está, yo creo que si hacemos una revisión bibliográfica no hemos encontrado nada desde tiempos inmemoriales. Y luego Madrid, ¿no? Que es una ciudad tan especial, tan abierta a todo el mundo, tan cosmopolita, pero al mismo tiempo tan poblerina, ¿no? Porque es que Madrid es como un pueblo enorme, muy grande, y aquí se ha propagado de una manera increíble, ¿no, Nacho? La propagación en Madrid ha sido bestial, lo mismo que ha sido, está siendo Barcelona, los grandes centros, y desde luego tenemos que pensar que Madrid es una capital con una población, pero que lo que hay alrededor es que si nos ponemos a pensar en un Alcalá, en un Torrejón, en un Alcobendaz, y no me meto ya en la zona sur, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada, el índice de población, cuántos habitantes, muchísimos más capitales de provincia, tienen cualquiera de esos municipios que yo he dicho. Y como siempre hay unas zonas en Madrid que son siempre las zonas más afectadas, que es la zona del Corredor del Nades y la zona sur de Madrid. Ahora mismo, Nacho, además, los médicos sois población de riesgo, ¿no? Yo no sé si tú como médico también, me imagino que tendrás tu opinión, ¿no? Pero desde fuera, los que no pertenecemos a la profesión médica, vemos cómo las cosas, me da a mí la sensación, ¿no? Que no se han hecho demasiado bien y que yo personalmente hubiera protegido primero a quienes nos tienen que ayudar, a quienes nos tienen que salvar, que son los médicos, ¿no? Efectivamente, todo el colectivo sanitario, ya no solo el colectivo médico, sino el colectivo sanitario entero, desde el médico hasta el último celador, señora de la limpieza, han estado bastante, bastante desprotegidos, por no decir totalmente desprotegidos en sus primeros momentos. Yo, particularmente, tengo a mi mujer, que ha estado trabajando en primera línea de batalla y que al final terminó siendo positivo. Afortunadamente, ya lo ha pasado muy suave, muy suave, pero claro, las primeras medidas, y sobre todo el primer fin de semana, fin de semana, caótico, caótico, en gran parte por lo que se nos vino encima de repente, o no tan de repente, pero sin habernos dado cuenta ese problema. Y después el problema con las protecciones ha sido un problema en las compras muy, muy, muy importante para este país. Pues está ahí, yo no quiero polemitar sobre esta cuestión, pero efectivamente, ahí ha habido un olor azul bastante, y digo, a la supe, no debí de otras palabras, bastante, bastante importante. Bueno, vamos a esperar que se solucionen, claro que sí, que esto no sea sino una pesadilla un poco larga y que pase en el tiempo y que nos acordemos, ¿no? En no mucho tiempo de lo que hemos vivido. Nacho, golfísticamente hablando, Madrid es una gran ciudad y su federación de golf también, la más importante de todo nuestro país, la territorial más potente, con casi 90.000 federados que viven en su casa, encerrados, la imposibilidad de poder disfrutar de su deporte. Ahí está el debate, Nacho. ¿Tú qué crees? ¿Que el golf es un deporte que se podría hacer en estos días? ¿O no? ¿O tenemos que seguir todas las directrices y hacer las cosas como nos dicen? ¿Qué opinión tiene el presidente de la Federación de Goldemarro, Nacho? De momento y ahora mismo yo soy partidario de seguida de directrices que nos está diciendo, tenemos que estar, porque si nos ponemos a pensar en el gol, efectivamente es un gol, es un deporte donde estamos al aire libre, donde el contacto es mínimo, pero ahí nos surge el señor que corre en la calle, o que corre por un parque, tampoco tiene o puede tener poco contacto, y si nos metemos, por ejemplo, en una casa de campo, pues la extensión es tan grande que podríamos correr. El señor que está en una pista de tenis jugando en un lado o en otro tampoco tiene por qué tener contacto. Entonces yo creo que en estos primeros momentos y donde estamos todos un poco caóticos, un poco sin saber por dónde vienen los tiros, lo mejor es lo que se ha hecho. ¿Cuándo empezar a jugar al gol? Ahí viene el gran dilema. ¿Cuándo abrir los campos de gol? Ahí viene otro gran dilema. Porque ya no es solo el hecho, Guille, de abrir los campos de gol. Tenemos que tener muy en cuenta qué supone sanitariamente y qué supone económicamente para nuestro deporte y para todo ese sector. Entonces, campos de gol. El campo de gol de socios, yo distinguiría dos campos de gol. El campo de gol de socios y el campo de gol comercial. El campo de gol de socios, bueno, pues lo podemos mantener mucho más tiempo. El campo de gol comercial es un problema que existe porque es un negocio, hay una asperidad muy importante y tal. Pero, ¿qué pasaría? Si abrimos pronto, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la gente no vaya, que esos ERTE haya que levantarlos, que ahora mismo con unos ERTE o con otras cosas, el campo de gol más o menos, más o menos, se puede medio mantener con los servicios mínimos que tenemos. Si nos precipitamos, a lo mejor el problema económico es muchísimo peor. Si aguantamos, ¿qué pasa? Es un dilema bastante, bastante a tener en cuenta. Yo ya digo, el campo de socios, campos tradicionales como podemos tener en Madrid, un puerto de hierro, una moraleja, un razo, un club de campo, no creo que tengan problemas. El socio no va a dejar de ser socio porque esté el club cerrado tres meses por un problema como el que hemos tenido. El problema verdadero lo tienen los campos comerciales y ahí es donde verdaderamente tenemos que partirnos la cabeza. No solo los campos comerciales, Guille, también tenemos otro problema, que son los profesores. Hay mucho profesor, mucho autónomo, mucho que quieras que no, pues tiene su ritmo de vida y esto le ha cortado su ritmo de vida. ¿Por cuánto tiempo le va a cortar ese ritmo? Eso es lo que tenemos que valorar. Eso es lo que tenemos que ver y tenemos que ser muy cautos y sobre todo tener muy bien, muy bien estructurado y pensada las cosas para cuando podamos salir. Lo que vale hoy no vale mañana. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero lo que sí tenemos que trabajar, después de haber estado trabajando en la primera fase, una fase importante, una fase de comunicación, una fase de no dejar al federado solo, que el federado se siga acordando de nosotros y que siga teniendo una comunicación, lo que tenemos que empezar a trabajar es en la fase del reencuentro, en la fase del día de mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? E intentar hacerlo lo mejor posible para que el daño sea el menor posible. Es importante la labor que están haciendo todos los campos. En el caso de Madrid, la Asociación de Campos de Gol de Madrid, que preside el gerente del RACE, Carlos Fernández Grande, ve que los campos no hayan dejado de trabajar, aunque sea en su mínima expresión, para que cuando esa puerta se abra, Nacho, los campos estén perfectos y da la sensación, por lo que estamos viendo en otros países, por lo que nos comentan, por las propias opiniones de los propios jugadores, que lo que están deseando es que esto vuelva a la normalidad, para ir a los campos, para comprar green fish, para jugar y para volver a la normalidad. Efectivamente, Guille, todo el mundo estamos deseosos de poder volver al campo y estamos deseosos, pero ¿cómo vamos a volver? Y yo antes decía el tema de los campos comerciales. Yo he leído lo que están haciendo en Estados Unidos. Yo he leído las normas que ha sacado Italia. Yo he leído las normas que están sacando casi todos los países. Se hablaba ayer que Alemania haya abierto. No engañemos a la gente. Alemania ha abierto en dos determinadas zonas con muy poco contagio y que representan el 7% de la población alemana. Vamos a ser cautos y sobre todo ahí tenemos que ser muy sinceros y dejarnos de mirar al ombligo. Hablábamos y decía antes yo voy a abrir, pero ¿voy a abrir? ¿Cómo voy a abrir? Dos jugadores por partido. Cada 12 minutos cada jugador que no haya aglomeración ninguna. Efectivamente, se ha hecho una labor impresionante en el sentido de llegar y decir vamos a aprovechar todo este tiempo a realizar trabajos en los campos que no hemos podido realizar. Vamos a hacer, tendremos unos campos perfectos. ¿De acuerdo? Pero si yo me leo normas de un país, de otro y tal, por ejemplo, y pongo el ejemplo del centro de clonificación de la Federación de Gol de Madrid. las clases. Nosotros, el volumen de clases que tenemos no podríamos albergarlo de momento porque si tenemos que dejar un puesto libre entre un puesto y otro, no podríamos dar cabida a toda la demanda que tenemos. Hay que verlo muy detenidamente y tenemos que ser muy, muy, muy cautos. Podemos hacer todos los planes que queramos, pero hasta que Sanidad no nos marque. lo que vamos a hacer en España no nos puede valer de nada. Entonces, yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos que trabajar, tenemos que hablar con las autoridades, tenemos que estar... Eso, la labor que han hecho, como tú decías, la Asociación de Campos de Gol de España, me parece una labor impresionante. La labor de la Asociación de Campos de Madrid, impresionante. Pero, no, por favor, no confundamos a la gente. No confundamos porque, como decían ayer, Alemania ya ha abierto, como he dicho antes, señores, Alemania ha abierto un 7%. Aquí, por ejemplo, se puede llegar y yo entiendo, yo entiendo que los sitios donde primero se abrirán, las connotaciones que tiene, serán Canarias y Baleares, que para ahí sí que es un verdadero desastre todo el turismo y todo eso. ¿Cómo va a abrir Canarias y Baleares? Con los hoteles cerrados, ¿el inglés va a venir a jugar a España durante unos meses? ¿El francés va a venir a jugar a España? ¿El sueco va a venir a jugar a España? Guille, son muchas cuestiones y sobre todo muchísimas interrogantes. Tenemos que ir paso a paso, lo que sí es cierto y vemos otros deportes que no está pasando, quizá a nivel profesional está pasando menos, pero es cierto que en el golf todas las asociaciones, todos los grupos, el de gerentes, el de greenkeepers, las federaciones, las territoriales, todo el mundo parece que navega en la misma dirección, Nacho, y eso es importante. Efectivamente, eso es lo más importante. Lo más importante aquí es, como dice nuestro presidente nacional, Gonzaga, dos S's y una U. Salud, solidaridad, generosidad, pero sobre todo, sobre todo unión. Es verdad. Nacho, este año tiene que ser año de elecciones, no solo en la Federación de Gol de Madrid, sino también en todas las federaciones deportivas, porque era año olímpico. Al ser año olímpico y retrasarse los Juegos al 2021, ¿se retrasan las elecciones o finalmente se van a hacer este año en 2020 y también la de la Federación de Gol de Madrid, Nacho? La Federación de Gol de Madrid fue el proceso electoral, hubo que suspenderlo porque nos comunicaron desde la comunidad, desde la Consejería de Deportes que había que suspenderlo y las nacionales empezarían dentro de poco porque al ser año olímpico después de las olimpiadas las tienen que celebrar. En la última reunión que ha habido con todas las federaciones y el Consejo Superior de Deportes, bueno, la presidenta del Consejo Superior de Deportes ha comunicado ya oficialmente que todas las federaciones tienen que hacer este año el proceso electoral. Cuando se levante el estado de alerta se empezará, si no da tiempo a terminarlas en el año 20, pues se terminarán en el 21, pero todas tienen que celebrarse o tienen que empezar el proceso en el año 2020. O sea, que va a haber elecciones a la Federación de Gol de Madrid en este 2020, como va a haber mucha más información en la web de la Federación de Gol de Madrid que, como tú decías, Nacho, desde el primer momento ha querido siempre seguir teniendo contacto con los federados, han cantado los árbitros, seguimos dando y viendo clases de los profesionales, actividades, greenfield solidarios, en fin, está la maquinaria al 100%, Nacho. La maquinaria no está al 100%, Guille, está al 150%. Yo desde luego al Departamento de Prensa de la Federación de Gol de Madrid, al cual le quiero dar las gracias por toda su colaboración y todo el esfuerzo que están haciendo durante estos días, no tengo nada más que, como he dicho, pues reconocimiento, porque es un departamento donde se ha puesto las pilas y ha trabajado en todos los sectores, en cuanto a que la gente esté entretenida, en cuanto a que la gente esté enganchada, en cuanto a que no se pierda ningún detalle de ninguna cosa. Como tú muy bien has dicho, han pensado en gol solidario, han pensado en la gente cómo puede entrenar en casa, han pensado en cómo poderse divertir, han pensado y siguen pensando y tienen muchísimas más ideas que se irán saliendo poco a poco. Y ya desde luego también te anuncio que lo que hablábamos antes ya están pensando en una serie de normas y medidas para cuando podamos volver a jugar. Desde luego el departamento es un departamento que ahora mismo ha hecho la labor que yo creo que había que hacer. Tener informado a todos los federados, más de 80.000, casi 90.000 en la Federación de Gol de Madrid y ya la última, Nacho, lo que no va a pasar da la sensación es lo que pasó en 2008 con la crisis económica del 2008. Esta es una crisis sanitaria aunque va a tener muchos rambalazos económicos pero la gente lo que no va a hacer inmediatamente es darse de baja en la Federación y además les decimos que no lo hagan, ¿verdad? Que su licencia la mantengan porque vamos a poder volver a jugar al gol. Vamos a poder jugar al gol y no solo vamos a poder jugar al gol, vamos a poder jugar al gol en unos campos mejores, en muchísimas mejores condiciones y sobre todo, sobre todo con muchas más ganas y muchísima más afición. Yo si esto es lo último que tú me vas a preguntar, sí quisiera decir como último que sí pido, sí pido el día que podamos todos hacer un homenaje a una persona que se nos ha ido, una persona que ha sido durante muchos años la cabeza del gol nacional que ha contribuido de una manera importantísima al desarrollo del gol nacional y que es don Luis Álvarez de Másquez. Sí señor, nuestro recuerdo y lo estamos teniendo, lo hemos tenido en el periodo de golf.com en el golf español recordando esas anécdotas suyas porque era un hombre de golf, un hombre cercano, cariñoso y que siempre se dedicó a este deporte como si fuera su auténtica pasión. Así que desde aquí desde luego le seguimos recordando y un abrazo allí donde esté. Nacho, muchísimas gracias que ha sido un placer enorme estar contigo y que a ver si nos vemos pronto aunque sea haciendo un par de bobbies. Aunque sea que tenga yo que pagar las cervezas porque pierde el partido. Un abrazo presidente. Un abrazo, hasta luego. Nacho Guerras, presidente de la Federación de Gol de Madrid aquí en elperiodigolf.com para contarnos ese ánimo que tiene, las ganas que tiene de volver y todo lo que la Federación de Gol de Madrid está haciendo para que cuanto antes todo vuelva a la normalidad. Seguimos en elperiodigolf.com Gracias. 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 Gracias.